Estamos iniciando con la vacunita, la vacuna moderna, que está destinada a todos los jóvenes de 12 a 17 años. Como primera instancia, estamos priorizando vacunar a todos aquellos jóvenes que tengan alguna patología, una conmovilidad, ya sea diabético, obeso, con algún problema cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, etc. También comentarles que seguimos con la vacunita de la Sinopharm, aplicando primera y segunda dosis, con la vacuna AstraZeneca, colocando la segunda dosis, aplicando la segunda dosis. Y bueno, también comentarles que hoy estamos teniendo un apoyo desde el nivel central con los agentes sanitarios rastrilladores. En estos momentos se está haciendo rastrillaje en el barrio 25 de Mayo. Están vacunando puerta a puerta a los chicos, los agentes sanitarios, ahí con la vacunita de COVID y calendario nacional. Bien. Roxana, consultarte por la de Moderna. ¿Cuántas dosis han llegado? Es una vacuna nueva para la provincia, que sobre todo sirve para los más jóvenes. Las dosis que tienen disponibles y sobre todo si va a llegar mucho más a este hospital, ¿no? Sí, nosotros, la demanda es espontánea, nos van mandando según cómo nosotros vamos aplicando esta vacuna, cómo nosotros vamos convocando a ese grupo etario de 12 a 17 y van a ir llegando, sí, bastante vacunitas. Y nosotros, a medida que vamos informando el número de población vacunada, nos están facilitando la vacuna. Las vacunas van a seguir llegando, es un compromiso desde el gobierno, así que bueno, tranquilo, hoy contento porque tuvimos una mayor convocatoria. Nosotros hace dos semanas, por el frío capaz, no estaba viniendo la población a vacunarse. Y bueno, hoy día también estábamos vacunando en la plaza como punto estratégico, pero como hacía frío no teníamos convocatoria. Así que bueno, hoy contento porque vinieron mucha, mucha, mucha gente a vacunarse. Ahora, Roxana, por ahí la información que tiene la población es como errónea, ¿no? Porque hay mucha gente que como que le esquiva la vacuna. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Porque sobre todo ya está comprobado, ¿no? Y que seguramente sirve para combatir esta enfermedad y esta pandemia. Exactamente, sí. Comprensible el miedo, el temor a algo desconocido, a las vacunas nuevas siempre nos pasa. Cuando hay una vacuna nueva es el temor de la gente. Pero decirles que se queden tranquilos, que si tienen alguna duda, que se apersonen al hospital o que puedan recurrir a algún personal de salud donde le puedan disipar todas las dudas que tienen. Esto está comprobado, todas las vacunas previenen, previenen la enfermedad. Sí, ya el 50% de la población está vacunada, son las que llegan con menos riego, se complican menos, no llegan a ser internadas ni menos intubadas. Y bueno, decirle eso a la comunidad, sí, que también pregunte al vecino cómo le cayó la vacunita. Hay muchos que ni siquiera sintieron ningún síntoma del post vacunación. Así que bueno, invitarlos, sí, que podamos llegar a poder cumplir nuestra meta, que es el 95% de la población vacunada en la provincia y en el país. Roxana, por último, ¿cómo ha sido el procedimiento en el día de hoy? Bueno, la gente se acerca, hace fila, le toman la temperatura. ¿Cuáles son los pasos a seguir, tanto en la primera dosis como para la segunda? Bueno, si nosotros tenemos un circuito donde primero se hace el triage, donde se le controla la temperatura, la saturación, se le hacen unas preguntas de rigor para poder vacunarse, luego pasa a donde está en el registro y la carga SISA, porque para comprobar de qué vacunita tiene, si primero es una dosis, y luego ya pasan a ser vacunados, después de vacunación pasan a quedarse 10 minutitos, 15 post vacunatorios, que le llamamos nosotros, a donde uno de los chicos le explica los cuidados después de vacunita. Así que no es ponerse al sol, tratar de hacer reposo por lo menos 12 horas y no hacer esfuerzo para que uno pueda estar tranquilo con esta dosis que se le aplica.